Neuronas Prender el equipo Apretar ON Poner la radio Subir volumen Escuchar Y lo voy a decir así porque la verdad es que es tan bárbaro chicas Con los dos, los más lindos Los Stray Boys Los Stray Boys Estaría muy bueno que de vez en cuando Elija la otra opción EPM noventa y seis, siete Supernova Ilumina tus neuronas Neuronas Buscar el play Presionar play Subir volumen Exactly ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Cuidado la bombachita! ¡Cuidado la bombachita! ¡Cuidado, la bombachita! ¡Cuidado! ¡Cuidado, la bombachita! ¡Cuidado! ¡Cuidado, la bombachita! ¡Cuidado, la bombachita! Estaría muy bueno que de vez en cuando Elija la otra opción Etm noventa y seis, siete Supernova Ilumina tus neuronas Neuronas, ir al super Recordar la lista Tomadse vos, pañales Tomadse vos, pañales Tomadse vos, pañales Tomadse vos, pañales Tomadse vos, que linda Mira que prestancia Recordar la lista Tomadse vos, melones 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 Estaría muy bueno que de vez en cuando Elija la otra opción EPM 96-7 Supernova Ilumina tus neuronas